Sí, está arriba, está arriba Madre mía, tú, pues nomás que no tengo Nada, todos los barriles Todas las vicas que hay, coño, no hay más vicas No, creo que nada más todavía Se le ha picado y te metas Todas las vicas que había, eh ¡Ay, Dios mío! Vale Uno Entre la Ashe, entre la Ashe Erida, erida Ashe Otro más atrás, ¿vale? Ahí tenías un back, ¿vale? Vale, el pasillo lo tiene Ari Otro más, Ari Otro más Está con él, dale la vuelta así que le... Vale, ya tarde Vale, está en cocina, ¿vale? Aguántale Tengo que ir a la cámara del pasillo Vale Vale, en la puerta, ¿vale? Estaba tiraste a atrás Dispara Buena, está tiraste a atrás Izquierda, ¿aúl? Ah, en el T, volverá Justo saqué a la secundaria, amigo No, no, está bien, está bien No, no, está bien Lo diría, ha estado todo muy bien, ¿eh? Está... a ver Vale, tenemos que coordinarnos para que no ocurra eso ¿Vale? De que no nos vengan por atrás y que esté todo así He hecho el coordinarse para que no ocurra eso Para que no ocurra eso Para que no teníamos nada Es acostumbrarse a cerrar la pared que da hacia la calle Que está justamente en los servidores Detrás de todo Eso y controlar que no vengan desde la trampilla de... De oficina o visa, creo que es Y también acordaros a... Ahora ahorita está cerrando Sí, acordaros a trampillas de puntos La buena cosa es que estemos ahí atentos atrás Y otra que estemos todos atrás Ni tanto ni tampoco Vale, a ver tu piano, vale Vale, a ver tu piano, vale Vale, a ver Vale, a ver, ¿no? Sí Vale, a ver, ¿no? Vale, a ver, está creo que una Ashe Sí ¿Y la Ashe? Estoy en servidores, ¿eh? Vale, lo malo es que esa Rava ya ha hecho su trabajo Si le salen de arriba, puedo ir a buscar No lo he cogido casi Sé que eso se rompe, pero... Oh, ahí, tiene que haber puesto un poco más arriba, tío Vale, estoy bien Espera, no rompe Ya ahí no puedo cogerlo Puedo hacer que se rompa, pero no Cuidado, perdón el pacito, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, pasé yo, ¿no? Cómo en la cabeza, ese juega Está ahí en la escalera de Frial, abajo de todo Están los dos viendo ahí, ¿eh? Están los dos viendo ahí, ¿eh? Están los dos viendo el morbo Ah, dios, no, dios No mira ahí, Flor ¿Flash? ¿Puera? Un penalambres ¿Puera? La puerta abrieron, ¿eh? Vale, sí Ahí el arma Puerta, puerta, puerta Entró, pasillo Un injuri conmigo, ¿vale? No, dale Fuck Esta arma la controlo tampoco, tío Tengo SEATS Vale, he muerto En la puerta que dame la vuelta Está pillando para el fondo, ¿eh? Vale, muerda Arriba el último Piena, ¿vale? No sabemos Piena, piena, sí, sí Sí, está arriba, está arriba Madre mía, tú Bueno, me hagan el link Nada, todos los barriles Todas las vigas que hay, coño Ni más vigas, no Creo que era la más todavía Se le ha picado Y te metas todas las vigas que había, ¿eh? ¡Ay, dios mío! Todas las vigas Estoy sentido, niñas, forzas Indo, emborá Pues tú, por si acaso Este arma, como tal, la gente La semiautomática de caíz y tal No me gusta nada, tío Más que no, porque no controlo el Tac, 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 tac La cadencia Yo no controlo la cadencia No sé ni siquiera las balas que tengo No controlo nada, tú Remo, remito Ese tiene que ser Hispano, por lo menos, vaya Remo, remito El de nuestro equipo Hola, amigo Ay, no se me escucha, ¿no? Hola, hola, hola ¿Me escuchas, amigo? Sí, te escucha, te escucha No, es el remor, remito, hombre A ver si me hace caso Muy bien, hombre Taca, 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 taca ¿Me abrís ahí los pies? Eh, sí, decime De mi donde Vale, yo he abierto todo, entero Creo que una ventana Ojito, que arriba ya, vale Vale, ahora nos vayamos todos allá Vale, efectivamente Está ahí bien, ¿verdad, Raider? Sí Puta madre Fasó otra Sigue en la escalera, Caramelo De acá Vale Nos tomaron a cada río, ¿sí? Opa ¿Dónde ese? Está de acuerdo Ya Mira, que he hecho fast pick Igualmente con el fast pick Con el 200 de mi Falso Hostia Va a pasar, Raider Tranquilo, tranquilo, Raider Tranquilo Recarga No hubieras recargado Tranquilamente Pero, vente, está bien Vale, ahora viene lo complicado La taquilla Venga, no pasa nada, amigotes Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a plantar fácilmente, ¿vale? Para eso Voy a meterme yo con Amaru Voy a meter esto Una 1,5 Si no, Amaru Esto Asado Vale, escopeta Listo, vale Cojo yo el Sedax Hacen falta Claymore Para que no nos salgan O Nomad, ¿vale? Claro, me imagino que están arriba Si están arriba, guay Me meto directamente por la ventana Planto Humos Me meto humos O Ging, ¿vale? Con las cegadoras Vale Quitamos Claymore en la puerta de Amarillas Y también en la ventana La ventana de Piano La que queréis Hay Claymore y Nomad Ok Yo entro por la luz de Amarillas Falta humo Falta humo o candelas Si, al principio no nos falta nada Vamos a entrar directamente Vamos a plantar aquí O sea, vamos a plantar directamente En la En la ventana Si alguien se cae por Piano Un Drone que sea Ahí está, perfecto Hay un guarden abajo Vale, el guarden seguramente va a salir por ventanas ¿Vale? ¿Abrió ya, no? Salió, sí Sí, sí Oh, mira que lo sabía Me ganó, me ganó No hay nada más No puede ganarte si sabemos dónde está Ay, venga, no pasa nada Vale, igualmente lo he dicho Cubrimos ¿Vale? Tenemos el Drone Acerra peli Te puedo dar la ventana Vale ¿Qué ley morenisa y la de Amarillas? ¿Vale? Estoy viendo en la puerta Y la de Amarillas Vale Vale No, va a ser complicado esto Esto a lo mejor lo he hecho muy rápido Y hemos muerto ya No, no podemos en principio Tenemos el revito Sefa la verga Nada, además ha abierto Piano Nada Cambiamos de planes Miraos ahí si podéis entrar Para Piano Para limpiar al que esté en Piano Que será seguramente el guardo Eso tiene la idea de entrar por Tragaluz Tenemos que abrirlo mucho muy rápido Y si hemos muerto ya dos Es un poco azul Vale, Tragaluz, tírate No hay media Amarillas En el guardito de Lesson Ya tarde Vale, otra más, Lesson Buena Sigue, sigue, avanza Estoy en Piano Estoy recarando ¿Muerta? Sigue, sigue, sigo yo ¿Estás en Piano? ¿Has matado al de Piano? Sí No hay nadie ¿Podemos mostrar esto o no? Mételo, metelo, metelo, Tragaluz Pupo Amarillas, eh Bueno Un poquito atrás, atrás, atrás Una puta trampa de Kafka, el loco Amarilla contigo, Rene Una puta trampa de Kafka, tío Es que está aquí, este parcelo, rápido Más que nada Más que nada, porque ha dado tiempo A que el tío abriera abajo A que se posicionara abajo A que estuviera tranquilito Puede ser a tal Vale, vamos a ir abajo, pues ¿Puedo ustedes, tirao? Rellenadores Yo les tiro las pen Venga Sí, fue de remo remito, ¿verdad? Sí Humito, humito Sí, sí Vale Vale ¿Puedo salir por piano o...? ¿Ari? ¿O qué vas a hacer con Ram? Sí, ya está, ya está Vale Si realmente hay allí al menos una persona Venga, va, amigos, a ver si nos vamos con una victoria Y no, gente Va a salir por el mismo lugar, eh El Ram sale, sale, sale Mismo sitio, ¿vale? Gente, no podía plantar Porque sabemos que teníamos uno en la zona de piano ¿Vale? Porque era... Y de hecho era el... El guarda, no sé O el Capkan Que no murió No podíamos estar en esa posición Porque donde yo iba a plantar de primera Yo estaba abierto Para eso no iba a plantar ahí Pueden pasar, eh Vale Adelante Tenemos que ir abajo, ¿vale? Vale, ¿cómo tenemos aquí abajo? Ah, pero has tirado las pens ya No, no, es que sin creer Ah, vale Eh... Thermate, venite Voy a ir viendo Sí Por... No hay bien o... Vale, esos que van a hacer seguramente impact trick, ¿vale? Vale, vale Vale, tiene... Si puedes abrir ya eso abajo, Gary Dale Dale Vale 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 Planta, planta Bien Planta, dale Anda ahí Está bien No lo veo Tranquete Eh ¿Eh? Tengo ahí guarda en eso Vale Vale Hasta que viene la última, ¿verdad? Sí Vale ¿Qué va a Maris? 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 Espera No sé No sé No, no sé Muy bien, amigos Muy bien ¡Va! 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 A ver si podemos forzar el empate y la victoria El lesión Tú le pegas una bajazo en el pescuezo Y eso es ¡Zambumba! ¡Aga chate! A remo de remito le van a pegar un baneo que ojalá no vuelva a jugar el chaval, hombre A la asqueroso es este Entra por ahí, lo mata y se pide la partida ¿Tú te crees? No, ya Le vale, le vale madre Vale, vamos a ver si está cerrado Vale, han abierto ya arriba, ¿vale? Si tiran C4, de C4 no se huye, ¿vale? Se rompe Vale, primero aviso Estoy muy mal de romper los C4 Bueno, mejor intentarlo que fracasar en el intento de vivir Es un mute de flor, ¿eh? Sí Vale, van a hacer impácil Hay que tomar arriba primero, ¿vale? Vale, voy para allá Acaban de quitar el mute No, sigue ahí Vale, en principio he quedado los puestos que estás aquí Vamos a intentar romper arriba Vale Vale, se lo ha hecho Para ayudar y damos un pido Bueno, voy a... voy a aprovechar para arreglar si va Sí, 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 ahí ¿Qué fue corriendo? ¿Dónde ese? No, al abajo Está abajo Eh, cubra aquí al lado, ¿eh? Tengo que recargarlo en un segundo ¿Pueden romper los Mutes? Ok Ok Vale, en principio no deberían hacer impácil, ¿vale? Están tan atenticos a mentales Vale, fleguero Sí, voy a aguantar a mí Sí, lo hicieron ¿Lo hicieron? Sí Sí Eso ha sido cagado No, ya Maris No, 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 no Oíste que no te roten Atrás, Maris Podría de la... ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso? ¿Arriba? No, abajo, abajo, abajo Está en la bomba El guarden está en la puerta Vale, lo veo Muerto, vale Vale, ojito Contigo, Raven ¿Buena? Muerto Si me das un segundo Aguanta, aguanta Muerto, Pilar Aguantame, aguantame Ahí te impasó Esperale, esperale Está en cocina Vale, cocina Entra, entra Está en cocina, ¿vale? Muy buenísima Bien, bien, bien Mira que ha hecho Prifari, incluso Muy bien Muy buen equipo Muy bien Bien, bien, bien Bien hecho Fíjate, Ari Te mató desde tomar por culo, tío Sí, a mí desde la puerta De a Maris Sí, sí De tomar por culo Vaya, tela Venga, más Forzamos el empate Nos llevamos esto, eh Venga Arriba, remito Que lo van en de por vida El toto ese Tío, ojo Quedó resentido Con remorremita Sí, sí Porque no ha hecho nada Y encima se va al sur normal Arriba entraron con todo Y nos ganaron al toque Cierto, vamos abajo Así no nos ganan al toque Tiene Tiene esta razón del mundo De hecho Podría ir Con No, esto no Ahí, van a ir arriba Van a romper arriba Vale La defensa atrás, ¿vale? Refresad todo lo que podéis atrás Trapillas, etc Sí, sí Hola, Álvaro, bienvenido Que vas a Ryan Que es más rápido Vale Ahí va Sí, yo me voy abriendo Mientras las relaciones Bueno, voy a reforzar Las trampillas Sí, le estoy Acordate la de pasillo Por fin Listo Vale Venga, va, amigo Nos llevamos a esa historia Y si no Hemos luchado aquí Como unos campeones ¿Vale? Aquí vemos uno, tres Quedó una trampilla La digo Esta, sí La de pasillo Los chalecos Me falta a mí No sé si hay más gente Sin chalecos A mí también Yo también Yo Caramelo Pero es que ahora hay Arriba, si quieres Bueno No, 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 arriba No, no, no Acá vamos a conexión Entre cocina y... Abre, 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 abre Abre, abre Abre, abre Ahorita que nos venga Ahorita que nos venga Vale Me muevo yo para aquí de pie Están abriendo Ya bien No han roto, ¿vale? En principio Sigue sin abrir aquí Perfecto Han tirado dos granadas La verdad Lo que has hecho un poquito Uno pasillo ya Cuidado En la parte de atrás Vale, aguanta Aguanta, aguanta Si tiene un capa de arriba ¿Qué ha pasado? A ver, te curro Para, va bien Ahí, quédate quieto Quédate quieto Vale, no te voy a ir a aguantar, ¿vale? Te voy a ir a matar Un poco Vale Aguanta tú si quieres Allí, Ari En el pasillo Cuarto de sledge Grande Muy bien Me tiran un flash en cafetería En el cocino ¿Puedes aguantarte? Buenísimo ¿Puerta? Muy buena No, Ram, creo Ari, ¿puedes aguantarte en ese piso? En pilar Allí, detrás tuya En el 5 Así ves tanto la puerta de amarilla Ves también en el pasillo Ves todo Dale, dale Muy buena Escucho nomás en traseras Creo Ok Mira cámara en un momento Y otro creo que hay por expirar Creo Creo No tengo que fumar Muy buena ¿Cuánto pasillo? Muy buena ¿Mata a ese termite o quién? Sí, sí Lo tengo acá Vale, me mata a mí Por favor, mira Me da de vida, ¿vale? Aguanta, mano Tiempo, tiempo, tiempo 40 segundos Me mata a mí sin querer, tío Es un bait Va a poner en el mismo sitio En el mismo sitio En el mismo sitio Es un bait Sí Créeme Soy filósofo Muy buena A mí A padre Va a venir a robar Bien, chavales Bien, hemos ganado Hemos remontado en 1-3 Estando 4 A Remo Remita le metí un paneo del carajo Así que todos contentos Muy bien La felicidad Muy bien Muy buena ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo